Dome tiempo No necesito caer Soy un extraño en medio de la ciudad Pasa el tiempo y yo te miro otra vez Nada resulta, nada puede esperar Si tenés el mundo enfrente Y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor En la esencia Su amor Como yo cojo a velocidad A mí me gustó mi micrófono Más con todo un pirulín Bueno, afortunadamente, mira La gente me pregunta ¿Qué pasa? Ya no hacer más, digo no Pero lo van a repetir tantas veces Que les va a gustar dar la vuelta Va a parecer siempre nuevo Bueno, esta noche estamos encantados Estamos en la posada de las ánimas El equipo de relaciones públicas Al frente del cual se encuentra Nacho Yacos Crea unos premios internacionales Del mundo del espectáculo Y he tenido la gran fortuna No porque somos amigos Sino porque es así De que me den un premio a toda la carrera Bueno, yo estoy encantado Mientras el premio no tenga que pagar el 25% Hacienda Me encuentro feliz Gracias Ya sabéis que contáis conmigo Para lo que queráis Un besote Y adelante Yo soy Adrián Lastra Yo soy Angie Yo soy Héctor Yo soy Cisco Y estamos contentos de estar aquí En estos premios Porque tenemos tres galardones Que no sé si nos lo merecemos O no nos lo merecemos Pero Porque hay mucha gente Que se dedica a esto Y hay muchas obras en cartel Hoy por hoy Entonces recibir un galardón Siempre es un premio Aunque también trabajar Es un premio, ¿no? Sí, total Así que nada Yo me puedo vender No me vendo mucho Porque no me gusta Yo estoy haciendo Velvet en la Antena 3 Estoy en el Musical de la Antena 3 Haciendo el personaje de Colate Y sobre todo Compartiendo el escenario con esta gente Pues eso Que estamos súper contentos de estar aquí Estamos contentos de estar en No me puedo levantar Y que hayan premiado a esta obra de teatro Que lleva tantos años en la Gran Vía Y a mí me encanta formar parte Estoy encantado Porque lograr vender un libro de historia En este momento Y convertirlo en un bestseller Es curioso Ahora vamos a tirar una edición especial Dentro de dos meses Una edición especial ampliada O sea que vamos a hacer otra presentación Todos los televidentes de Canal Sur Madrid Les mando un beso grandote Todo mi cariño Y les deseo lo mejor de lo mejor Y sigan viendo buena televisión Como esta Bueno realmente La oficina de Nacho y Jacob Hoy nos dan Pues un premio A las personas Que ya llevamos muchos años En la profesión La verdad que no sé Si habré sido una genial actriz He aprendido muy bien El oficio Eso es verdad He estado 33 años Encima de los escenarios Desde el 2009 No hago teatro Pero estoy en el Bingo Las Vegas Sí Estoy en el Bingo Las Vegas Y antes veía a los espectadores Desde el escenario Ahora veo Al público de tú a tú Y la verdad que está siendo Una experiencia para mí Muy enriquecedora Con que estoy muy contenta Que Nacho y Jacob Y todo su equipo Pues se hayan acordado De esta Rosa Valenti Que ha estado muchos años En los escenarios Y le digo Soy Las Gracias Muy buenas noches a todos Soy Ricky García Os doy la bienvenida Una vez más A la Posada de las Ánimas Madre mía Que de gente Estoy alucinando Porque hoy Con la competencia que había Que si Había dos o tres eventos Por ahí muy potentes Estaba el estreno De Supervivientes Que también tira Tira unos gramos Luego es el día En el que el teatro descansa Y también los actores Directores Todos los que hacen teatro Pues es el día Que se quedan en casa Un poco Y descansan Están con sus familias Etcétera Con lo cual Gracias a todos Por haber venido Y hoy precisamente Los que habitualmente venís Sabéis que hablamos Habitualmente cada dos meses Dos meses y medio Premiamos el arte Premiamos la cultura Premiamos lo mejor De la televisión Del cine La moda La solidaridad Siempre hacemos Un reconocimiento En esta sala A lo mejor Que vemos A lo largo del año El jurado Que es ese grupo de sabios Que vienen a la Posada Que además de tomarse sus copas Pues observan Todo lo que está alrededor De nuestro mundo Debaten Discuten Y hoy Por ejemplo Sacamos lo que van a ser Los mejores Del teatro Debo decir que Estos premios En comparación con los anteriores Han sido muy difíciles Muy difíciles Muy difíciles Porque ha habido mucho nivel Y sobre todo Muchos problemas Este año Yo creo que el teatro Es el medio En el que los actores Y todos los profesionales De las artes escénicas Peor no han pasado Con la crisis No vamos a hacer un acto Tampoco reivindicativo Ni vamos a A quejarnos Ni a gritar Pero El jodío 21% Le ha hecho mucho daño El teatro Y todos los que hacéis teatro Merecéis El primer aplauso De la noche Solo por aguantar ahí Y por seguir Haciendo teatro Y dicho esto Vamos a poner serio Vamos a divertirnos Ha venido Pepe Ruiz Ha venido Rosa Valetti Mucha gente interesante Y como digo Vamos a premiar A los mejores Los que el jurado De la Posada Cree que son Los que mejor han trabajado Los que mejor resultado han tenido Y los que más han destacado A lo largo de los últimos 12 meses Quiero decir Antes de empezar Que este evento Como todos los que hacemos aquí Los organiza La agencia Jacob Fitzgerald Con Nacho Jacob Y su equipo a la cabeza No sé si sabéis muchos Nacho Jacob es Un crack que lleva Desde que le salieron Los dientes de leche Vamos Hace muchos, muchos años Haciendo eventos Haciendo relaciones públicas Y de hecho el otro día No le mandé un mensaje Porque sabía que estaba afuera Pero Le hicieron un especial En el diario Expansión En el que realizan A muy poca gente En el que además señalan La trayectoria de Nacho Que es muy grande Y muy amplia Él es uno de los 5 mejores Asesores De comunicación en España Y esto Los que le conocemos Lo sabemos Y además está muy bien Que lo reconozca un diario Como Expansión ¿No? Nacho y el equipo De Jacob Fitzgerald Hacen posible estos premios Y además Un grupo de patrocinios Muy interesante Como por ejemplo Woody El restaurante El grupo de restaurantes Que nos da de comer también Las Asteria Medida Haberdaisers O Haberdassers Mi inglés Mi alemán Es un poco regulo Disapp Soluciones globales De higiene Y el restaurante El Astrogano Que también nos da Muy bien de comer Estas son las empresas Algunas están aquí Que hacen posible Estos premios Y como decía No nos vamos a poner serios Vamos a hacerlo Vamos a intentar Hacerlo divertido Innovador Dinámico Yo os voy a pedir A los que estáis por allí Que os Os unáis un poquito así Los que están ¿Me voy a contar los 7? ¿Talos, eh? ¿Me voy a contar los 7? ¿Se atreve? ¿Eh? ¿Talos? ¿Te da miedo? A ver No lo han hecho nadie No lo han hecho nadie ¿Alguien, una, dos, sonrisa? ¡Ey! A tal vez Sí, sí, no lo han hecho Ha salido negra Pero bueno Lo vamos a intentar Esto yo creo que Os voy a poner de moda A partir de ahora Y lo vamos a intentar A lo largo de esta noche Bueno, vamos a empezar Con la entrega de premios Atención Porque vamos a arrancar Con una artista Que a mí me gusta muchísimo Que además Es actriz de teatro Pero mucha gente Conoce su trayectoria A nivel musical Ha hecho televisión Ha hecho cine Una vintena de discos Seis discos de platino Y uno de oro En 2002, como digo En cine Ganó el Goya Como mejor Actriz de revelación Por su papel en rencor De Miguel Alba de Alejo Precisamente el teatro Debutó en el año 2005 Con una obra Titulada Ana en el trópico Que también duró muchísimo En la cartelera Y en 2012 Empezó a interpretar La obra Sofocos Con Paz Padilla Ana Hurtado Fabiola Toledo Bueno, un grupo de actrices Que han ido rotando Y que han estado De gira mucho tiempo también Además me hacía Me daba mucha curiosidad Porque la Campos Aparecía en un momento En la pantalla Bueno Vamos a entregar El primer premio de la noche A una artista Polifacética Multifuncional Que responde al nombre De Lolita Entrego el premio Nacho y la Copa ¡Para! 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 La enけza por aquí ¡Para! 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 Las patitas los dos ¡Para! 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 Yухa Nós perdimos el Charlandója Pero yo soy fan del Charlandója Yo estoy un poco alta ya ¿Eh? No, hombre, le primero agradezco a Saratoga Y yo quiero compartir este angelito Que muchísimas gracias por dármelo Yo los premios siempre los respiro bien A mí me gustan los premios Yo sé que hay gente que dice que los premios, ¿pa' qué? Bueno, pues yo tengo la janera de mi casa llena de premios Y creo que siempre son bien hallados, ¿no? Es un reconocimiento a la buena o a la labor que haces cada vez que sales a un escenario Yo quiero compartirlo con las actrices que han estado conmigo en más sofocos Y en sofocos, como son Pascadilla, Anotado, Alizor Ojo, Fabiola Toledo y Loles León Gracias, sí, te las has olvidado Pero yo estoy ahí para recordártela Yo quiero compartirlo con ellas porque jamás pensé que yo iba a salir a un escenario a ser monólogos Y a ser comisilla, la he hecho en la tele Pero el teatro no lo había hecho nunca Y quiero compartirlo con ellas porque ellas también, de ellas he aprendido Y ellas también le han enseñado a cómo pasearse una por el escenario Así que muchísimas gracias, Jacobo, muchísimas gracias a todos Y nada, que me los llevo para mi casa, para las cadenas Puede ser tu móvil Sí, el móvil no ¿Pero quién lo...? Esto es... ¿Cómo se llama eso allí? De formación profesional ¿Lo tienes ahí? ¿Alguien lo tiene? Y ahí también tú lo has traído ¿Qué hacemos una foto contigo? No, te lo hablo con la tulla No, es que el mío no funciona. Yo tampoco. Joder, Lolita. Que no, que después se miran las cosas que no se deben de mirar. Los móviles son sagrados. Luego sí que haya gente testigo si nos lo hacemos. Eso sí lo pongo en Twitter. Venga, me lo guardo. Gracias, Lolita. Gracias a los dos. Bueno, vamos a seguir hablando de actrices y de actrices veteranas, experimentales. Eva y Santa. Y me va a entregar el premio, si están, que no lo sé, Ana y Silvia Fuertes, del Festival de Lasto Urbano. Si estáis, subir, si no se lo entrego yo y me voy a pegar ese vistazo. Este es tu premio. Una fotito que están aquí los compañeros. Hacen un poco, por favor, que se quede un poco grabado. Gracias. Bueno, pues no estoy acostumbrada a que me den muchos premios, la verdad. O sea que estoy nerviosa y, ¿verdad? Estoy nerviosa y estoy encantada. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión. Y bueno, siempre uno piensa, cuando me den un premio se lo voy a dedicar a... Y en realidad, si quedas un poco en blanco, no sabéis muy bien a qué dedicarse lo. Os lo voy a dedicar a todos los que estáis aquí, en especial a mi reto del día, a mis compañeros de la función de atrapados, que son Mauricio Bautista, Víctor Palmero, al director, que es Alejandro Melero, a Isidro, que también ha venido, que es de la producción. Y bueno, luego se lo dedico a mi niño y a mi mami, que ha permitido que yo esté aquí, si no, no podía estar. Así que nada, muchísimas gracias por el premio, por esta iniciativa, que sigáis apoyando el teatro en estos momentos difíciles y todas las artes que tanta nos hace. A ver si conseguimos remontar la crisis de la industria española en general. Y nada, que este tipo de cosas yo creo que ha ayudado un poco a que todos seamos espectadores de teatro, seamos espectadores de cine y sigamos entreteniendo y contando historias, que es nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias. ¡Bien, bien, bien! ¡Toma el chante! Hay mucha gente que recogida la tele y mucha gente que queremos invitar a la gente que ve la tele a que vaya al teatro. Vamos a decir solo un apunte. ¿El personaje que haces en la obra no tiene nada que ver con la curia? No, porque yo intento entrenarme como actriz y hacer registros diferentes. Y la curia me lo paso muy bien, me la tengo muy hecha, pero el personaje que hago en la función de atrapados es un personaje con cifres distintos, más dramáticos, más cómicos, y yo creo que a todos nos gusta hacer trabajos diferentes y demostrar que somos todoterrenos, ¿no? Y yo intento serlo. Pues eso. Teatro al fin. A la vista del éxito de esta minicomedia, desde 2003, los actores... y Pepe Ruiz. Le iba a entregar el premio don Frank García Guerra, la propietaria de Haberdacher. Tienes, si me estoy equivocando, a decir el nombre. Perfecto, perfecto. Haberdacher. Eso es. Perfecto. Pues nada, entregar el premio a don Pepe. Frank. Thank you, thank you, señoría. Que hablamos... A ver que dicen que los actores que llevamos muchos años no hablamos y yo. Yo me podía venir a Hollywood si hubiera querido, pero me llamaron un día y me limitaba a decir thank you very much. Y dice, ¿qué más? ¿Se ha puesto de inglés? Yo pues thank you very much. ¿Qué más voy a decir? Estoy muy contento, de verdad. Yo también, a mí me ocurre como Lolita. Lolita, que por cierto, a la que quiero muchísimo, la primera película que hizo, tuve la gran fortuna de compartir el escenario con ella. Ahí está la que cuentas, ¿no? Ya, mira lo que son las cosas. Y cualquier cosa que hagan lo harán muy bien. Lo mismo que me ocurre con Eva y Santa, que hice en una función también nacida de su padre. Claro, yo que tengo muchos años y he hecho tantas cosas. Bueno, amigos, ahora ya en serio me encanta. Yo también soy de los que celebro mucho los trofeos. Creo que en este caso, pues lo interpreto con el reconocimiento de una carrera de casi 60 años. Por eso ahora ya me dedico a vivir, a comer, a viajar. Se me dejen y esto también para garantir un modelo de IVA, pero se nota menos. Y quiero agradecer muy especialmente a todos los patrocinadores, pero fundamental a la Posada de las Almas y al equipo de Nacho Ya, que es un gran amigo, que sé que me quiere y yo le digo también mucho y me distingue si me equivoco. Pues me hace ya la última recomendación. Cuando ves a ti, no penséis nunca en el 21%. No lo penséis, ya va aquí ya, entregados. En algunos casos viene a ser un euro cincuenta. A veces jode, yo lo comprendo, pero bueno. Uno cincuenta, pero no os veis vosotros. Trabajamos no solo, trabajamos para vosotros. No vayáis a estar muy para nosotros mismos, pero necesitamos siempre. Queremos que estéis ahí, o necesitamos respirando a nuestro lado. Un traje de esa medida de lujo. Para que lo sepas, ¿tú qué vas a hacer? Por aquí tenemos el premio. Sí, señor. Este es el micro. Bueno, yo realmente, ¿qué voy a decir? Pues que conocí a Nacho, que era muy jovencito, muy jovencito. Todo un grupo, sigue siendo, todo un grupo le seguimos. Y para una actriz que empezó en el 75 con 21 años, donde se logró con las manifestaciones y las huelgas que hicimos en aquella época, que se tuviera el día libre de descanso y una serie de cosas que habíamos conseguido, a mí personalmente me da mucha tristeza lo que está pasando con nuestro teatro. Pero afortunadamente el teatro es la palabra y existirá siempre. Yo en estos momentos, la última obra que he hecho ha sido In Maladuce. Llevo mucho tiempo desde el 2009 fuera de los escenarios, pero el día hay que reciclarse. Y estoy muy contenta, porque durante 33 años, que no me he movido de los escenarios, he visto al público desde un escenario. Ahora lo veo de tú a tú. Esto es una experiencia muy bien. Estoy de redes públicas en la sala de un pingo que se llama Las Vegas, con una empresa extraordinaria. Y dos gracias a mi Nacho y a todos los que están en la oficina. Primero por acordarse de que hay personas que realmente hemos movido en su época y en su momento muchos cimientos. Que este angelito que tengo en mi mano sea un angelito que se vaya posando en la imaginación, en el cariño y en la ternura de las personas. Gracias Nacho y gracias a toda tu oficina. Gracias. Envejece, ¿no? Qué guay. Gracias. Ponte un poquito que me dice que te eché un poquito para acá. Ahí. Ahí está, perfecto. Edu. Pues nada que no. Puede ser muy breve. Que es un milagro que la gente vaya al teatro hoy en día. Es un milagro por mil motivos. Por el 21% porque está toda la cosa muy mal. Pero la gente sigue yendo todavía, con lo cual hay que agradecer que vayan pocos o muchos, que vayan al teatro, pero que vayan. Con la experiencia que no existe, llevo ocho años y para mí es algo asombroso. O sea, estoy muy agradecido y muy sorprendido de que la gente ya lo enseña todavía después de ocho años yendo a ver la función por dando lo mismo una y otra vez. Pero para la gente siempre es diferente. Porque el teatro es siempre diferente. Cada día es una experiencia nueva y la gente lo vive como tal. Y yo desde luego también. Quiero agradecer a la gente que va cada día al teatro, que es el público, el que pagamos vernos por ver cómo contamos historia. A todos por darnos este premio una vez más, que es el tercero que recibo ya. de la misma compañía, por cual estoy encantado. Y esa experiencia ha cerrado para siempre el telón espinete no existe. ¿Sí? Una vez más. Y lo seguiré haciendo cada año. Gracias. Yo muy seriamente ¿Cómo estuviste en pesadilla en la cocina? Me dejaste, me dejaste, yo creo que el público se quedó y yo creo que esta mujer que arte tiene. ¿Dónde está Pascual, por cierto? ¿Te das cuenta que el teatro, ¿no? Que le echamos al teatro. Es cierto. Le echamos teatro. La gente piensa que es cierto, pero no. ¿Es cierto que salía en la cocina? Bueno, algo de... Bueno, sí que tengo mucho carácter y de esperamiento, pero no es para tanto, ¿verdad, Pepe? Es un amor. Es un amor. Bueno, Yolanda, tú has hecho muchísimas cosas, yo te voy a preguntar de todo lo que has hecho, de todos los artistas con los que has trabajado, ¿con quién te quedarías? Esto es una pregunta difícil porque es como quien le pregunta por mamá y por papá, pero te pongo en el verte. Tienes que decidirte. A nivel artístico de la danza, con Antonio Vález, que fue mi maestro, por supuesto, Antonio Bailarín también, y luego, como coreógrafa para otros espectáculos, pues, se produjo curado, la recuerdo con mucho cariño, y, como no, a Lola, la gran Lola Flores, mejor que esté aquí Lolita, pero, pues, fue una de las más importantes en mi vida y que aprendí muchísimo con ella en los programas de televisión, que ha de ganar ya las biografías de los bailarines que la acompañaban, y luego yo, más tarde, le hice un pequeño homenaje en el espectáculo Lola, en su memoria, y, claro, para mí ha sido lo más Lola Flores. Bueno, pues, yo creo que lo comparten mucha gente en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por venir y que sigas trabajando. Te alejando. Muchas gracias a vosotros, a Nacho y a Coo, a la postada, para mí es un honor que me dices este premio, y, bueno, te voy a decir que sigo luchando por la lanza, por el teatro, por lo mío, con Pepe Ruiz he pasado muchas horas en el escenario, con Rosita Valenti también, hemos trabajado juntas, y muchas gracias a todos por seguir aplaudiendo a los artistas. Gracias. Gracias. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. El show fue pionera en este tipo de espectáculos. Ha sido visto por 70 millones de espectadores y ganador de 70 premios en más de 17 años sobre los escenarios de Broadway. Cuenta en las canciones con Anton John, Tim Rice, y la música de Lego, de Lego M, y Hans Zimmer. Actualmente está representándose en el teatro López. Un equipo que está por 130 personas entre actores, músicos, vestuario, maquillaje, peluquería, carpinteros, bueno, un equipo y acablar que participa claramente en cada una de las funciones que es entregada. Por lo cual, vamos a hacer entrega de este premio a los responsables de esta edad de producción. Llamo por favor a la estrella Héctor Fernando, Fisco Lara, por favor. Aplausos 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 No vas a nada porque somos todos conviertos en el teatro musical da igual no lo puedo levantar igual el regidor entonces estamos igual y si me decía algo de 21 o 100 días en el teatro musical quizás estas entradas se tienen unido más caras pero si va de efectiva no se puede olvidar que son los que cuentan con más de 100 personas detrás de un escenario y es verdad que los chicos es muy mal y yo os dirá que esto se apalifica pero todos tenemos que comer muchísimas gracias Nacho muchísimas gracias al equipo la posada de las ánimas os animo todos a poder disfrutar de un trocito de nuestro alma en el teatro musical y cada día muchas gracias por todo Nacho y a todos los seres Aplausos 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 ¡Gracias!